Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte una charla sobre economía agropecuaria, el conversatorio sobre el rap y la palabra de los jóvenes y la semana de la ciencia. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! La Cátedra Abierta José Berger Bar, creada por el Departamento de Economía y Administración de nuestra universidad, organizó una conferencia con los miembros de la Cátedra Libre Horacio Giverti para generar un espacio de reflexión y debate. El tema principal fue la cartera agropecuaria y el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la política estatal. La actividad de hoy se enmarca en el lanzamiento no solamente de una publicación, que es la publicación en realidad económica, hay distintos artículos, entre ellos uno dedicado a analizar la cartera agropecuaria en tiempos de Giverti, sino que también es una actividad de lanzamiento de la Cátedra Gelber dentro de la universidad. Mi rol es de comentarista en la presentación de un artículo, desde un punto de vista muy importante, que trata el tema de la función social de la tierra en Argentina y de los debates y luchas de poder que se han producido desde, bueno, desde mucho antes, pero en este caso se trata el tema de la década del 70. Es una cátedra libre que está integrada por profesionales de distintas áreas y que un poco la idea es poner en discusión nuestras propias investigaciones y dar a conocer esto en el marco de la universidad, para también fomentar que distintas investigaciones paralelas que se están dando en otros espacios puedan tener un ámbito de encuentro. El trabajo de hoy que voy a presentar está centrado en reconstruir la cartera agropecuaria en tiempos de Horacio Giverti, ingeniero agrónomo que estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura durante el gobierno de Cámpora y un poco la idea es retomar algunas de esas iniciativas que tuvieron un gran impacto, debemos sustituir un debate y una resistencia muy importante de parte de las principales corporaciones agropecuarias. Cuando se implementó el impuesto a la renta normal potencial de la tierra y hubo un intento de sancionar una ley agraria que establecía esta función social. La importancia es vital, en la Argentina de nuestros días se sigue debatiendo la misma cuestión, ahora con otros instrumentos, lo que antes fue un impuesto a la renta del suelo, hoy es un impuesto a las exportaciones de granos para garantizar el producto del suelo, los alimentos estén al alcance de las mesas argentinas. La universidad tiene grupos destacados de profesionales en estudios sociales del agro, ese trabajo se enmarca también, yo integro la Cátedra Giverti en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la idea es poner en relación estas distintas miradas sobre la historia y el presente del agro en la Argentina. Esteban Elás y Fili Güey son dos reconocidos raperos urbanos, visitaron nuestra universidad y participaron en un conversatorio con los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica, compartieron sus experiencias y anécdotas en el barrio donde se formaron y brindaron un momento musical para todos los chicos. Es una propuesta organizada tanto por el Colegio Secundario de la Universidad y el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y la idea es hacer un conversatorio con los pibes y las pibas, preguntas abiertas, un poco para que cuenten su experiencia, lo que pasa con ellos, cómo escriben, etcétera, y bueno, después supongo que habrá fotos y se pondrán a cantar. El rap es como relatar la vida de los barrios, que tampoco significa que vos para ser rapero tenés que sí o sí ser, digamos, de un barrio humilde o pobre, puede ser de lo que sea. El rap es una técnica vocal, digamos, pero la movida del rap de nosotros, que es rap nacional, digamos, sí, generalmente son pibes de los barrios y hablan, es como relatar la realidad, la actualidad. Hablar de la calle, o sea, de todo un poco, quizás no lo metemos muchos en la política, pero hablamos sobre la política que tenemos nosotros en el barrio, de cómo vivimos, cómo la llevamos, que es todo diferente quizás a lo que sería vivir, estar en Capital, en un barrio normal, ¿me entiendes? Es todo un tema, otra forma de buscársela, de saberla llevar y todo eso. Muchas veces no encuentran esos jóvenes cajas de resonancia para sentirse hablados, escuchados y me parece que a través del rap, a través de la palabra del rap, me parece que estos colectivos juveniles se sienten tenidos en cuenta. Siempre contando la experiencia de cómo es, digamos, de que uno, por más que sea de un barrio pobre, yo soy de Fuertapache, puede salir adelante persiguiendo el sueño, como se dice, ¿entendés? Que el sueño no es nada más que algo que uno anhela, que quiere tener y eso puede hacerse realidad, seas de donde seas y hayas estudiado o no hayas estudiado, lo que sea. Si vos tenés como una meta, digamos, en tu vida y tenés constancia, todo se cumple. Todo se puede, se puede cumplir el sueño de lo que uno quiere. Uno busca quizás lo ve imposible si lo ve afuera, pero en realidad si uno con consistencia y si se mete bien en el tema y le gusta y lo sabe llevar, a la larga no es que se va a venir algo ya, sino que a la larga va a tener su resultado. Me parece que la universidad esté atento a este tipo de lenguajes, a este tipo de palabras, es un poco también compartir, darle impulso, digamos, a estas experiencias que están detrás de esa música, porque no se trata solamente, digamos, de una apuesta musical, sino se trata también de estar atentos a todas esas experiencias juveniles que se expresan a través de esa música. La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina a través del Programa de la Popularización de la Ciencia y la Innovación. Dicho evento genera espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la producción del conocimiento. En nuestra universidad se realizó la segunda edición de la Semana de la Ciencia. Participaron estudiantes de escuelas secundarias en diferentes juegos, talleres y experimentos. La Semana Nacional de la Ciencia y la Innovación es un programa del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y se celebra la Semana Nacional de la Ciencia en todo el país desde hace 13 años. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de recibir más de 1.500 chicos de escuelas secundarias y de escuelas primarias de toda la zona sur. Y bueno, con unos 30 talleres aproximadamente, tuvimos la oportunidad de que nuestros docentes investigadores y becarios puedan mostrar lo que hacen dentro de sus laboratorios, de sus oficinas, de sus lugares de estudio. Nosotros lo que estamos haciendo acá es, primero, acercarles un espacio a los chicos para que les pierdan el miedo al laboratorio y transformar la cocina en laboratorio o el laboratorio en cocina. Entonces vamos a utilizar ingredientes que se usan en la industria de alimentos para cambiar las propiedades reológicas de los alimentos que nosotros conocemos normalmente. Este taller se llama Kits Educativos y Robótica y la idea es que aprendan con placas básicas, un poco de conceptos de electrónica, de manejo de sensores y un poquito de robótica que tienen con el tema de los robotitos conservos. Nosotros cuando pensamos el taller pensamos en algo que les resulte llamativo, que les resulte atractivo y que además tengan la posibilidad de multiplicarlo, de transmitirlo. Entonces pensamos transformar nuestro laboratorio en una cocina donde puedan implementar los conceptos que ven tanto en física, en química o en biología y trasladarlos a ensayar, experimentar y hasta degustar los experimentos que nosotros vamos realizando. Esta maqueta, por ejemplo, lo que simula es una caldera donde se controla por un lado el nivel y por un lado la temperatura. Acá tiene una resistencia de calienta y además tiene el sensor de temperatura conectado y acá tienen una pequeña bombita de agua que lo que hace es llenar cuando conecto. Lo más importante es que desde muy chiquitos y durante la adolescencia incluso los estudiantes de la universidad sepan que la universidad tiene una función fundamental que es investigar, crear conocimiento nuevo tanto en ciencias biológicas, físicas, sociales o humanas. Y esa es la idea fundamental de esta actividad, que sepan que en la universidad se investiga y que eso es una posibilidad para ellos como futuro y desarrollo profesional también. Creció en número y también creo yo en calidad. Lo que vamos haciendo año tras año es tener distintas propuestas, siempre con el eje obviamente del festejo de la semana de la ciencia, pero que no repetir los formatos. Así que ya vamos a empezar mañana a pensar el año que viene qué hacemos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana.